El juzgado cuarto penal municipal con funciones de garantías y conocimiento decretó medida provisional de suspender la elección de la mesa directiva del consejo de Barranca Bermeja elegida el pasado 20 de diciembre. Dicha mesa directiva la integran como presidente la Chiqui Carmenza Santiago Espino y los vicepresidentes son Kelly Ortiz y John Jairo García. La decisión fue tomada por el juzgado en mención ante una acción de tutela instaurada por el concejal Darinel Villamizar Ruiz. Esta es una noticia en desarrollo.